En días recientes, se publicó la segunda recopilación de análisis nacionales e internacionales realizados el año pasado por el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del movimiento antorchista, titulado 2021 Los Puntos sobre las IES, con el sello de la editorial Stentor. El ingeniero Aquiles Córdoba Morán se ha convertido en una voz autorizada por su trabajo consecuente a la cabeza de la organización social más grande de México. Bajo la lupa del materialismo histórico, analiza constantemente los problemas del país y al mismo tiempo propone soluciones para resolverlos. El vocero nacional de Antorcha, el ingeniero Homero Aguirre, destacó que el líder nacional antorchista siempre ha mostrado una visión preocupada por los más necesitados de nuestro país y se ha convertido en la voz de millones de mexicanos que sufren día con día, al explicar pacientemente a través de escritos, pronunciamientos, folletos, conferencias y libros. Los análisis de este libro son tan profundos y esclarecedores que no tienen otra intención más que mostrar a los mexicanos la verdadera realidad del país y las soluciones para salir del atraso en el que se encuentra. Porque él milita, porque él participa, porque él construye organización, porque él sostiene que ninguna idea, la más grande de las ideas, puede por sí misma transformar a la sociedad. Las ideas tienen que tener una fuerza material en el pueblo organizado. Asimismo, destacó que este libro no tiene otra intención más que contribuir a la educación y organización del pueblo mexicano. Este libro, el libro que sacamos de los pronunciamientos del 2021 y todos los pronunciamientos que se hacen tienen ese sentido de hacer que la gente se eduque con nuevas ideas y que la gente se organice. Porque no basta saber, porque no basta conocer, porque no basta indignarse cada quien en su casa. Es necesario organizarse y si algo ayuda un libro de esta naturaleza, pues creo yo que se está haciendo un gran avance.